No, por supuesto que no, faltan 90 minutos, ganaron ellos el primer tiempo de este partido y creo que sentimos que nosotros tenemos el potencial todavía para poder levantar este encuentro, creo que futbolísticamente se jugó bien, fue un duelo lleno de jugadas, pero prácticamente ellos no tuvieron oportunidades, creo que una opción de gol tuvieron un equipo con oficio, muy canchero, manejando el tiempo por ese lado y bien parado, sobre todo, prácticamente nunca sale su línea defensiva. Bueno, les llevan una pequeña ventaja, faltan los 90 minutos restantes, creo que de acuerdo al encuentro que se realizó el día de hoy, un partido muy trabado, creo que con fortuna para ellos en esa anotación, pero bueno, ahora tenemos que redoblar esfuerzos y buscar dos anotaciones. Queda mucho todavía, quedan 90 minutos, con un equipo de mucha jerarquía, un equipo acostumbrado a jugar este tipo de partidos, entonces no hay nada definido. Se jugó solamente el primer tiempo, tenemos una ventaja importante, pero no hay nada definido, así que nosotros no podemos relajarnos, no podemos pensar nada raro, vamos ganando 1-0 y sabemos que nosotros podemos ser nuestros enemigos si creemos que ya está definido esto, al contrario, Monterrey va a estar herido y va a ser un rival doblemente peligroso. Fuimos un equipo muy ordenado, muy sólido, como a lo largo de todo el torneo, fuimos un rival incómodo y sabíamos que íbamos a tener nuestra chance, nuestro momento del partido y lo supimos aprovechar. Después creo que no nos inquietaron la única media vuelta de Aldo, que fue a las manos del portero, pero después no tuvimos ningún sobresalto.